Leodan Mix con DJ Elam, Boleros de Oro, Volumen 4, Heat Productions, Heat Productions. ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. ¿Cómo te extraño mi amor? ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me llevo hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí. Esa pal, esa pal, esa pal, esa pal, esa pal, esa pal que no me deja verte, debe caer, por obra del amor. Esa pal, esa pal, esa pal que no se para siempre, debe caer, debemos platicar. Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas. ¿Cómo es posible que tú ni comprendas cuánto te quiero? Y mi corazón será tan feliz si tú eres mía, si tú eres mía, si tú eres mía. Esa pal, Mary es mi amor, es mi amor. Esa pal, Mary es mi amor, es mi amor. Mary es mi amor, solo con ella vivo la felicidad. Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso, Mary, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo lo que más te voy a pedir, si soy feliz, muy feliz. Si un día me encuentras tú, que Dios me ayude a morir, y a qué no volveré a hacer en esta vida feliz. Sin ti, Mary, sin ti, Mary, si estoy viviendo por ti. Si un día me encuentras tú, que Dios me ayude a morir, y a qué no volveré a hacer en esta vida feliz. Maris de amor, solo con ella vivo la felicidad Sé que nunca nadie más confiaba, que la quiero de verdad Boleros de oro Te he prometido, que te he de olvidar Cuanto has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa Estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido, que sé de olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Solo y herido, así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Solo y herido, así me dejas Solo y herido, así me dejas El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quien estarás pensando Con quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime, quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Señor, siempre estoy pensando en ella Señor, siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarla en cada mañana y darle mi amor Siempre estoy buscando en las cosas Siempre estoy buscando en las cosas un poco de ti Y en la dulce sonrisa de un niño la fe que perdí Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Pero cada mañana despierto con una ilusión De encontrarte en cada mañana y darte mi amor Un amor cuando se va Un amor cuando se va Siempre tiene una razón Que se queda y nunca está Y se llama soledad Cómo sufre un corazón cuando un amor se va Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar Y ahora recién cumpliendo al final lo que es Ver cómo su amor que es mío se fue, se fue No sé si llorar, no sé si leír, no sé Solo sé que yo la amé y que siempre la amaré Cómo sufre un corazón cuando un amor se va Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti no podría ser yo nadie Si me faltas tú, mi amor, ¿para qué vivir? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? ¿Qué te pasa, corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Bendigo la hora que te conocí Bendigo el momento en que te vi partí Leodan Mix con DJ Elam Boleros de Oro Boleros de Oro Volumen 4